Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Hoy voy a seguir con el video de la otra vez, que empecé con el ciclo del abuso, ¿se acuerdan? Bueno, empecé con la etapa de idealización, hice todo un video, lo pongo acá y ahora voy a seguir con la siguiente etapa, las últimas dos. Son tres las etapas, ¿no? Idealización, desvaluación y descarte. Entonces hoy vamos a hablar sobre la de valorización, devaluación y descarte, esas dos, ¿no? Son distintas según si se trata de narcisismo encubierto o si se trata de narcisismo clásico o abierto, en inglés se llama overt. Luego de la idealización, que es cuando está todo bárbaro, está todo bien al inicio de la relación, ¿no? Que es cuando te quieren casar, te quieren agarrar, entonces en ese momento está todo bien. Si es encubierto, el narcisismo encubierto, la persona lo que más tiene, lo que se va a ver es un interés en vos, saber qué es lo que te interesa, qué no, qué te gusta, qué no. Te sentís como escuchado o escuchada, ¿no? Eso lo van a ver en ese video. En la etapa de devaluación, lo que sucede es distinto si se trata de un narcista encubierto o de un narcisista común o clásico, ¿no? El clásico narcisismo lo que se ve es una devaluación abierta, bien evidente, donde a veces hay gritos, hay descalificaciones bien directas, críticas, malos tratos, ¿no? Se ve todo eso. Y en el encubierto se ve algo muy sutil, uno casi no se da cuenta y lo que es distinto en el encubierto es que puede durar años, meses e incluso las relaciones con narcistas encubiertos son, en realidad son más o menos 20 años, 15 años, 10 años, pueden ser largos, ¿no? Porque es tan sutil y tan sutil y por momentos se portan adelante de los demás como si fueran buenas personas y entonces es muy, te saca de, no te terminás de dar cuenta porque ya estás metida o metido en esta relación, ¿no? Entonces cuando se trata de padres que son encubiertos es mucho más difícil porque como hijo te cuesta darlo más. Se ve que en las investigaciones se está viendo que se dan cuenta en los 30, alrededor de los 30 años más o menos los hijos, ¿no? Por ser tan sutil con los encubiertos, es tan sutil las desvalorizaciones, las desvaluaciones, las críticas, los co... Las... te dicen algo lindo pero por detrás después te dejan sintiéndote medio mal y no entendés qué es lo que pasó, ¿no? Pues dices, ¿cómo? Si me dijo algo bueno, sí, pero ¿por qué me siento tan malo? Porque en realidad te estaba diciendo algo malo, ¿no? Entonces la desvaluación es así y puede durar mucho tiempo, sobre todo cuando se trata de parejas y como los hombres son más cantidad de narcistas encubiertos, aunque hay mujeres también por supuesto, pero alrededor de la edad media adulta, ¿no? Bueno, porque el tema del aburrimiento es muy importante con los narcistas, ellos se aburren realmente, se aburren. O necesitan, sí, necesitan el drama, ¿no? Esos picos de altos y dibujadas. O lamentablemente ya no sos un buen suplemento porque te agotó todo, toda la alergia. O porque empezaste a poner algún límite o porque ya más o menos sabés, estás viendo cómo se está comportando y te das cuenta que no es muy normal lo que estás haciendo, entonces le empiezas a cuestionar. Entonces ahí también, ¿no? Empiezan a buscar otros rumbos donde conseguir suplementos, ¿no? Desvalorización, desvalorización, críticas, encubiertas. Por ejemplo, no sé, ¡ay, no te ves tan bien ahora, no! ¡Qué pena! O, ¡ay, antes solías hacer las cosas así! ¡Ay, ahora ya no! O, bueno, así, ¿no? Son críticas muy, muy sutiles y muy como una gotita que va cayendo, ¿no? Y va cambiando la piedra, ¿vieron cómo va cambiando? Bueno, es así y por eso te van sacando la energía de a poco y van sacando tu personalidad, ¿no? Entonces vos incluso te podés llegar a acostumbrar a este tipo de vida, cosa que después salen de esta relación y dicen, oye, me sorprendí que la persona que me entendió me entendió tan bien en un negocio, por ejemplo, porque no estoy acostumbrada a que me traten así, ¿no? A mí me parece que a la gente no le creo cuando me dicen algo bueno, porque estoy tan acostumbrado a que me digan cosas feas, que para mí es lo normal, ¿no? Entonces son cosas que se extienden en el tiempo con los encubiertos. Y con los clásicos, no, es más, digamos, ciclo del abuso, bien más, ¿no? Como el inicio es la idealización, te idealizan, súper idealizado, después te evalúan un montón y después te descartan. El descarte es como a quien tira la basura a la calle, ¿no? Como quien descarta algo que no sirve más, que no tiene más. ¿Vieron cómo hice lo de la virómenca? Ahora no tengo lapicera, pero que no tenía más tinta. Bueno, algo así. El descarte es, lo que sucede es, se tiran a la basura, no sirve más. Es impresionante, ¿no? Es que te descartan de un día para el otro, en un segundo, listo, ya está, se terminó. Hasta que llegamos. Cuando son encubiertos, son relaciones largas con los encubiertos. Entonces, a veces pasan 20 años, 25 años. Hay gente que tiene 60 y pico de años, quizás, y estuvo en una relación con 40 años y también. Y es como un despertar hacia una nueva vida, un nuevo paradigma, porque es terrible el cambio, porque tanto tiempo de devaluación y de crítica constante encubierta puede hacer destrozos en una persona. Por eso estoy haciendo estos videos para que ustedes si ven esto y ven cosas que les suenan conocidas o familiares, ojo, eh. Siempre están a tiempo de salir de este tipo de relaciones. En el descarte lo que pasa es que de un día para el otro, ya está, ya tienen otro suplemento enseguida, listo, preparado, porque no se quedan sin suplemento. Ya es impresionante, relaciones larguísimas de un día para el otro, ya está, se fue y terminó. Entonces, ya sabemos cómo es, ¿no? Es el ciclo del abuso, empieza idealizando a la persona, sigue con la devaluación y termina con el descarte. Pero este ciclo puede seguir y seguir y seguir dependiendo de vos, ¿no? Si a veces uno está asqueado de lo que está viendo, que ya están con otras personas, siendo infieles, que piden cosas locas, como que te quedes en la relación a pesar de que ya están siendo infieles. Hay totalmente un maltrato, una falta de respeto de parte del narcisista encubierto, es terrible. En la devaluación no responde tus mensajes, de repente no te llama más. Te ignora, por ejemplo, o te agrede de forma muy encubierta, cosa que te deja como diciendo, papá, papá, ¿qué pasa acá, no? El ciclo del abuso se va a repetir si vos te quedas ahí. Si vos te quedas ahí, se va a repetir. Ok. Entonces, el descarte a veces te hacen creer que fuiste vos la que terminó la relación, o el que terminó la relación, que por tu culpa pasa esto, por tu culpa estoy haciendo esto, por tu culpa me tuve que ir con otra persona, o porque vos no te estabas comportando como se debe una... comportar, ¿no? Una pareja. O sea, siempre te van a echar la culpa, ¿no? Y entonces, no caigas en esa trampa de que por eso aguantar y quedarte ahí, porque yo tengo casos de gente que se quiere quedar ahí como para rescatar. No soporten abuso en nombre del amor. Eso no es amor, ¿no? No soporten, no se queden ahí por causas justas, como mártires, porque ustedes quieren salvar a esta persona. Esta persona sí tiene problemas, en su infancia tuvo problemas, tiene un trastorno de la personalidad, pero para ustedes esto es letal a nivel físico y emocional. O sea, a nivel físico hay enfermedades que te pueden crear estar en una relación con un narcisista. A nivel emocional, por supuesto que también el abuso emocional está acá. Y sacarse esos mensajes, el crítico interno que recibieron continuamente de esta persona, incluso a veces sin darse cuenta, es un trabajo que lleva años de terapia. Entonces, cuanto antes salgan de ahí, mejor y sepan que no los pueden salvar ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son los padres ni cuando nacieron no estaban ahí presentes como padres. Entonces, si ustedes no estaban ahí, no son sus padres, ahora como pareja no pueden ayudarlos. De ninguna manera. No es fácil de tratar incluso con profesionales. Entonces, ustedes, como pareja, como hijos, como padres, como madres, como hermanos, no se tienen que quedar ahí a salvar a nadie porque no lo pueden hacer. Sí se pueden salvar ustedes, ¿no? Y se pueden cuidar ustedes de este tipo de personas. y sepan que después puede venir el hovering, en donde volvemos luego al ciclo del abuso. Entonces, si ustedes tienen una herida de abandono o les suena muy familiar esto, dinámica de que te dejen y te vuelvan a tomar, ¿eh? Eso, ojo por eso, hay que trabajar las heridas de la infancia de cada uno de ustedes, en donde quizás tenían esa relación con alguno de sus padres, en donde eran descartados y vueltos a a captar en la relación. Entonces, ustedes como que quieren demostrar que que ven que puedo salvar a mi padre o a mi madre en cierta forma o o que puedo que pueden ser queridos por una persona así de forma sana, los pueden curar, digamos, ¿no? Eso está a nivel bastante inconsciente. Entonces, estar atentos a las señales que les estoy diciendo de cómo es el ciclo del abuso, que que luego de la devaluación, que a veces ni se sabe que está en la devaluación, pero hay cositas chiquitas y no te sentís tan bien, por eso siempre estar en contacto con uno mismo, mindfulness y escucharse a ver cómo uno se siente después de haber tenido una interacción con este tipo de personas. En el descarte incluso lo que sucede es que lo que ellos hacen es te pueden hacer quedar como que ellos hacen todo el lío y entonces vos te querés, por ejemplo, en una relación namorosa te querés separar, y después te echan la culpa y quedan adelante de todo el mundo como que ellos son los santos y vos después toda dinámica, cuanto más psicopático, más de estas cosas escondidas vas a encontrar, ¿no? pero lo importante es que sepas que después de eso puede volver el hovering y si vos tuviste una herida de infancia de abandono o tuviste estas relaciones que te suenan familiares con tus padres en donde había drama subidas y bajadas que era como una montaña rusa entonces alerta, frenar ahí porque el hovering te va a sonar a que te quieren y que, qué sé yo, y que vuelve la relación pero después vuelve el ciclo del abuso sí o sí o sí entonces atentos con eso, ¿eh? bueno, quería hacer la diferenciación de los dos tipos de narcisismo de los que hablamos en este canal con el ciclo del abuso, ¿no? el encubierto lo que tiene es que te puede tener más tiempo el otro no es más corto y se nota pero este te puede tener muchas o muchas décadas en una relación y podés dejar toda tu vida en algo así esperando que la otra persona cambie que te trate bien que haya amor después te das cuenta cuando salen las personas de estas relaciones que no había de ninguna forma amor que no era intimidad de eso que era muy superficial que era algo que no era amor real, ¿no? sino que era como un... el trastorno, ¿no? había como un vínculo traumático y la insistencia de la persona más empática que es la víctima de querer hacer funcionar algo que no funciona hacer funcionar una familia que no funciona quizás por hijos o por lo que sea, ¿no? por eso de que no deja gente que uno quiere que uno no nos deja y todo eso, ¿no? entonces este es momento de pensar en vos te toca pensar en vos y la terapia y trabajar tus heridas de chiquita de chiquita de pequeños y tratar de salir de esto, ¿no? bueno, y estar atentos fíjense no caigan en esto y piensen que tienen por delante un montón de cosas súper buenas y que pueden hacer uso de su vida de una forma productiva sana en donde puedan disfrutar de la vida, ¿no? bueno, eso es todo por hoy espero que les haya servido este video y nos vemos el sábado que viene gracias a todos chao chau 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 ¡Gracias!